Frida Kahlo rompe récord en Londres. Yo no sé qué tienen estos dibujos que llaman tanto la atención. Y que prácticamente está rompiendo récord de taquilla con asistencia de 280 mil personas en cinco meses en un museo. Victoria. La muestra de los vestidos, objetos personales, fotografías y cuadros de la pintora mexicana tuvo tal éxito que será llevada a otros museos del extranjero. Pues ella y su vida, claro, es todo un drama, ¿no? Pero las ilustraciones, ¿por qué están calificadas como de las más valiosas? Por extrañas. Yo creo que ella misma, su forma de ser, destacaba por salirse de la norma. Por eso fascinaba, tanto en lo físico como en su vestimenta. Y luego la obra, la obra es pesadillesca y hay cosas rarísimas. Por eso es tan atractiva. Porque hay que ver. No son manchas de colores o toros mal dibujados. El Museo Frida Calas prestó más de 200 objetos de la Casa Azul de Coyoacán, donde nació, vivió y murió en 1954. Es que rompe con todos los cánones de su tiempo. Todo el dolor que ella vivió por el accidente que sufrió, del quererse embarazar, el tener varios abortos, todo eso está expresado en muchas de sus pinturas. Entonces, como que no son nada más sus cuadros, sino todo lo que le envuelve. El también de quién fue esposa, a qué movimiento perteneció. Cómo no era la mujer tradicional mexicana. Ella no embona, no cabe en esa figura. Todo eso la hace, yo creo que, ser un personaje muy atractivo y sobre todo para los extranjeros. Pero como monstruo. Como esperpento, hasta te podría decir que suena muy exagerado porque no era un monstruo. Pero cómo se comportaba. Según las reglas del arte, esto es arte. Una palabra dijo con toda certeza, la angustia está reflejada ahí. Nada más esto. Pudo haber sido un hombre, una mujer, un chino, un mexicano. Si se logra esa angustia, al principio que vivían Diego y ella, él dijo de manera respectiva, pues ella hace miniaturas. Yo hago mundos, hago los murales. Ahora, un mural, bueno, pues se admira. Un mural de Diego. Pero ver esta obra, sea de la de Frida o de quien sea, esta obra es pura, puro arte. Es pura, proyecta angustia, proyecta una angustia bárbara, un dolor enorme. Entonces, ahí está el arte que puede reflejar lo irrefrejable. Un personaje de Diego, él era genio en manejar la figura, la línea, como Picasso cuando quería, en sus principios. Pero esa angustia, esa humanidad, solamente esos dibujos, sean de quien sean, en este caso son de Frida. Sabemos que ella en su persona, pues tuvo muchas dificultades, muchos dolores. Eso lo sabemos. Pero si no lo supiéramos, es igual. Yo lo más parecido que encuentro son esos agradecimientos. Ah, no. Pinturas expresadas. Los exvotos. Por quienes sufrieron el problema, o lo tuvieron muy cerca en un familiar. Y en la Casa Azul, que se llamaba entonces, ahora es museo, había muchísimos de estos retablos, muchos exvotos, aquellos, algunos hasta ingenuos, algunos hasta pícaros. Doy gracias a la Virgen de Guadalupe, porque habiendo entrado a los revolucionarios y violado a mi hermana, a mí no. Pero ese es el problema del arte, que lo que para unos puede parecer muy motivante, para otros les da risa o para otros no les importa. Para otros les parece ridículo. Aquí lo que habría que dar gracias es a Madonna. Hay una etapa muy clara en el desarrollo de Frida Kahlo, donde venía como una artista, pues, más o menos destacada, como la pareja de Diego. Que compararla con Diego, bueno, es difícil porque los murales no se venden y los cuadros sí. Si los murales se vendieran, entonces podríamos ponerle ahí más o menos una línea para medirlo. Pero en cuanto llega Madonna, esto se dispara a nivel mundial. Es sorprendente, pero el impulso más grande de Frida Kahlo es gracias a Madonna y su interés por formar de ella una película y una historia. Y entonces ella la proyecta en todo el mundo y la hace popular. Y hay una parte que se vive en los últimos años de Frida que acaba hasta en dibujos de caricaturas y la traen colgada en playeras y en todo. Y muchos jóvenes están como con esa imagen. También hay otras personas que representan o hablan sobre Frida desde otros puntos de vista. Ahorita, y quedan tres sábados más nada más, está Ana Karina Guevara, la ubican, actriz de teatro que lo que más ha hecho es teatro y teatro serio, dirigida por Pilar Bolívar, con una obra que habla sobre la vida de Frida, pero sobre la vida de los últimos años cuando ya se supone que ya había, se había sobrepuesto al dolor, se había cansado de sufrir y de llorar. Entonces ya es como la última etapa. Y ahorita se están presentando en el foro VLCN los sábados en la noche. Porque está de moda. Está de moda. Frida se puso de moda, llegó a volvérselo parte de nuestra cultura como un artículo de moda más que de otra cosa. Antes en la Casa Azul, el 70% de los visitantes eran extranjeros. Apenas ahora le estamos dando vuelta a eso y van más mexicanos. Sí, es inaccesible la Casa Azul de tanta gente. Sí, ahora. Pero antes no, antes tú podías ir y estaba sola. Cuando Madonna empezó a sacar estilo Frida, fue más o menos a mediados de los años 90. No perduraría tanto. La gente en otros países sabe su historia. No solo les gusta su estilo y la uniceja. Saben por lo que pasó. A mí me viene a la mente Van Gogh. Van Gogh, él muy pocos cuadros tiene cuando estaba mal, cuando estaba en su etapa de oscuridad. O sea, casi todos era cuando estaba bien, cuando se sentía contento. Y justo Frida es lo contrario. Pone ahí ese momento terrible. Y yo creo que eso mucha gente lo siente y muchos no. Es normal, como en toda expresión artística. Pero es arte, nada más. Imaginen ustedes poemas de Javier Villaurrutia. ¿Quién fue? ¿Cuál es la biografía de Villaurrutia? ¿Quién sabe? Pero para quien, para un hombre, para una persona sensible que gusta de la poesía y demás, ve uno. Estos poemas son bellísimos. Ahora, si consideráramos al Villaurrutia real, sería grotesco. El hombre muere de un golpe que le dio con su cajón de bolear, ahí en la Alameda, un bolero. Entonces, era un hombre totalmente desquiciado, era un hombre enfermo, como también aquí el español cernuda. Apenas se conocen, ahora, digo, su biografía. Los poemas son hermosos. Pero una cosa, somos 125 millones de mexicanos. Estamos a la altura de ese arte. Se está hablando de todo lo que hay en derredor de Frida. Se está viendo la anécdota, y es interesante, y es pintoresca. Pero las obras no tienen nada que ver con... No deberían tener nada con la biografía personal. Este Neruda, perdón, este Cernuda, este Villaurrutia, ¿quién los conoce? Ahora, sus obras, sus poemas son hermosísimos.